Aquí estamos en la transmisión de la Copa, vamos a ver así, exacto, estamos viendo a Monarcas Necax, imagínense lo que tiene que hacer uno para comer, pero bueno, están hablando que el clásico joven que ya, que nació por quién sabe qué, nació por quién sabe cuánto, y que cruzó la América, después Alvarito se enoja porque suben los boletos, o sea, Alvarito, si no quieres ir al estadio, no vayas, no pagas los 800 pesos, che jodido, pero al final de cuentas, no ese es el tema, el tema es que el clásico joven, primero, ni es clásico, y se llamó clásico joven porque Gerardo Peña, buen amigo, compañero de transmisiones, a través de algunos años, pues le puso en una transmisión el clásico joven del fútbol mexicano, porque este hombre tenía ocurrencias muy buenas, y le puso así, y ya se quedó el clásico joven, ¿es clásico el América del Sur? ¿Para ti es clásico? Sí, es clásico. Hombre, ¿qué hace el clásico? Clásico hay uno, nada más, las chivas contra el América, todos los demás, y podría ser el América contra Pumas, un poco por ahí, en un clásico regional, pero la verdad es que para nada, para nada, eso el clásico y el clásico, a la América, si el Cruz Azul gana, pierde o no, es lo de menos, la verdad les da lo mismo, así que, la verdad, ni compren boletos si no quieren ir, y si Alvarito sigue enojado, pues que sigue enojado.